Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad Lo demás, que importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida a la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a desperdiciar No me amo Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente Lo que quiera A ver No lo soigo Música muchacho Esa noche, esa noche las estrellas no brillaban Brillabas tú en todo el universo Era tu voz, la tierna melodía Que haciendo eco te amo repetía Esa noche, esa noche cuatro grillos murmuraban Amame y déjame amarte a mi manera Letra por letra Letra por letra aquel mágico verso Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente Bien Música 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 ¡Gracias! 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 Que quiero ser todo lo que te guste, diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste, quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad, para que saldes tus jimeras. Y tu felicidad, diseñame los besos que se llenan el pasaporte, para llegar al mundo donde yo quiero llevarte, acórtame o alargame las alas, anida y vuela siempre junto a mí. Que yo no necesito más bengalas, si tu luz va junto a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que no soy el príncipe que soñaste, y en mí, en mí hay un altar que es para ti, te invito a moldear lo que anhelaste, hazme a tu modo, que para ti, para ti nací. ¡Gracias! 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 A tu razón Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor el corazón Me marcho Seguro de que te olvide No estoy Tatuaje de tus besos llevo en todo Mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar Tu aliento Me voy pero te llevo de mí De mí Tatuaje de tus besos llevo En todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar Tu aliento Me voy pero te llevo de mí De mí Te voy pero te llevo de ti Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y vamos a darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Y puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres Para mí tú eres La gloria Para mí tú eres La gloria Aunque me ames Aunque me ames Dígame Sopo amigo Hoy te digo Qué castigo Eres el temporador Ché Eres el temporador Y puedo cambiar el nombre Y puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres La gloria A ver cómo cantan los turistas Más arriba Otra vez Bueno ya ganaron los turistas Y poder cambiar el nombre Y poder cambiar el nombre Y poder cambiar el nombre Aunque me ames Dígame Sopo amigo Hoy te digo Qué castigo Eres el secreto de amor Ché Eres el temporador Ché ¡Gracias por ver el video! 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 Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta Ponles agua fresca en un carrón, llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío... Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca Me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñaste si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar... También poder tocar... También poder tocar... Tu cuerpo... De cuerpo y alma... Como me gusta... Como me gusta... Como me gusta... Como me gusta... Me gusta... Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñaste si soy el mayor de ti He gustanse... Soñaste si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta Me gusta todo, todo me gusta Hey, you, you in the mirror on the wall Yes, you, will you listen after all I've been hurt, seen my wound But tonight I wanna sing, I wanna dance under the moon Yes, tonight I'm gonna sing, I'm gonna dance I'm gonna be happy Hey, you, 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 you Hey, you, don't pretend that you don't care Yes, you, 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 you I'm gonna be happy I don't think it's a coincidence that I express myself in the world of the arts I was blessed to have arts around the ghetto that I'm from Yeah, you, you in the mirror on the wall Yes, you, will you listen after all? I've been hurt, seeing my wounds But tonight I wanna sing, I wanna dance under the moon Yes, tonight I'm gonna sing, I'm gonna dance I'm gonna be happy I wanna sing, I wanna dance Me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta, de ti, me gustan tus manos, cuando te saludo, y sudo, sudo de nervios, de pensar, que pudiera tocar, tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta, de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta, todo me gusta, todo me gusta, de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta, todo me gusta, de ti. No, 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 no... Se ¡Acapulco! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias! Ya He andado en mi lugar Esconocible y a ciudades más Yo quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver Es el pueblo en la montaña Donde tengo mi cabaña Mi razón de ser Como añoro, como extraño Mi caballo, mi rebaño Y mi perro fiel Quiero volver, sí, sí, quiero volver O a mis padres, mis hermanos Mis amigos, mis paisanos Yo quiero volver Ajú Julián De ese pueblo en la montaña Que te buscas, el sol se baña Que la mano se... ¡Es tuya! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar ¡Vívanse! ¡Sean fieles a su corazón primero que a nadie! Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más, más que amar Yo El último de todos tus amores Yo El loco aquel que nunca te olvidó Hoy Te mando estas veinticinco flores Recibelas Recibelas Mujer No digas no Ponle esa agua fresca en un carron Llévalo al burón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponle esa agua fresca en un carron Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si Si He seguido ocupada con tus cosas Y Perdóname si en algo me interrumpí Hoy Mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponle esa agua fresca en un carron Llévalo al burón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponle esa agua fresca en un carron Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Tú sabrás si escondes mi tarjeta Ponle esa agua fresca en un carron Llévalo al burón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Si un día siente frío tu corazón Si un día siente frío tu corazón Cruzaré Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones Sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Que felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Que felicidad Que felicidad Y si un día glorioso en tus brazosии Y si un día glorioso en tus brazos es una gran l啦 Por darle rienda suelta a mis santos Por no tener conciencia Del abismo Por eso ayer hice llorar Sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Por no medir Los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y esta cosa con mi alma rota ¿Qué tal? 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 ¡Vamos hoy! ¡Ahora sí te pegaron! ¡Es cara, cara, cara la traición! ¡Y al fin te la cobraron! Por no me digas los pasos que te van a dar Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora está como está Con mi alma Con mi alma rota Y hoy así sigue tu quinceañera Con su esperanza, con su soñador Y en la peli principal Me solta yo primero Y después un canador, banquero Y la palpa es morada Y las mariposas Son la arte pro, el flor Y nos he llegado Por fin te la cobraron Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Con la parte pro, el flor Y nos he llegado Por fin te la cobraron lo que es el amor. Y las mariposas, toda la fe, y nos ha enterado por primera vez, lo que es el amor. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, por la sangre del dolor, y nos ha enterado por primera vez, lo que es el amor. Y las mariposas, 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 lo que es el amor. Y las mariposas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso es que te dejo mi nueva dirección Por si necesitas un día de un amigo Yo quiero recordarte que no tendrás conmigo Y por si acaso nunca volviera yo a encontrarte Antes de despedirte yo quiero suplicarte ¡Suscríbete al canal! 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 Por si acaso mañana ¡Suscríbete al canal! 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 He andado en mi lugar desconocible y a ciudades más solo quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver Puedes el pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña, mi razón de ser Como añoro, como extraño, mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel Quiero volver, sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Azul Julián De ese pueblo en la montaña que de luz del sol se baña El mar no seo Azul Julián 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 de la campaña que amanecer. Como extraño mi suelo en los cuartos de mis abuelos, como quiero volver. Quiero volver, sí, sí, quiero volver. Como a tus padres, mis hermanos, mis amigos, paisanos, yo quiero volver. ¡Ajú! 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 Ese fue de la montaña que haber luz de dos bañas, de amanecer. ¡Oh! 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 Juliana Desde Puebla la montaña No tengo mi papá Mi razón de ser 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 Mi razón de ser